Música 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 Te esperas a sus avanços Y lo que es porque amasamos La boca de Dios Y yo sé que en mí Gracias Dios Que se haga de ti El cansancio Que me hiciste sentir Fue la noche que me hiciste Un momento Que con besos construíste Si tú Mi vecino He comenzado a extrañar Y ya no me dejo De pensar Te sientes mis amigos En las calles Sin destino En las calles En las calles Y ya no me dejo Y ya no me dejo En las calles En las calles Y ya no me dejo 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 Y ya no me dejo